Desde las 11 de la mañana se analiza la violencia en los centros educativos. Están presentes la presidenta del Codicen, Virginia Cáceres, representantes de INAHU, también del Ministerio del Interior, de Mides y también de ACE. Todos estos organismos están representados aquí en el Codicen analizando esta situación. Nosotros además vinimos a consultar al presidente del INAHU, Fosati, sobre la ocupación de estos centros de INAHU por parte de los funcionarios, lo que será respondido a la una de la tarde cuando en conferencia de prensa las autoridades den cuenta del resultado de esta reunión que mantiene preocupados a todos en relación a la violencia que se vive en los centros educativos. También será la oportunidad de consultar a Fosati sobre la ocupación, como les decía, de estos centros del INAHU que se anunció hace minutos nada más. Nosotros estamos aquí, se estima que aproximadamente media hora más demorará este encuentro como parte de la estrategia de atención de la violencia en los centros educativos entre los estudiantes y también de los estudiantes con los docentes. Además, se analizará la situación de las familias y los entornos de los centros educativos como focos a atender en esta problemática. Nosotros seguimos aquí. Si antes de que termine nuestro noticiero hay resultados de este encuentro, los convocamos nuevamente y si no, como ustedes saben, siempre en la edición central de nuestro noticiero y a través de nuestras redes sociales, los medios públicos van a estar informándoles de primera mano todo lo que suceda aquí. Hasta luego.